Y muy buenas a todos, jóvenes y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dime Minium desde Drakensan para continuar por aquí con Mini Dae Mini Dae hijos de puta Para los que hayan visto Ricky Morten sabrán de lo que hablo Bueno, a lo que íbamos Tuve un pequeño problema, he grabado este vídeo de hecho Bueno, anterior, lo he grabado Pero resulta que por un alarde de estos de la ciencia inconfusa del tema de la informática No se ha grabado el audio del micro, ¿vale? O sea, no sé por qué hay veces que cuando desconecto el micro y lo vuelvo a conectar Porque bueno, son los cascos habituales y hay veces que quiero quitar los cascos para poder escuchar a través del PC Pues resulta que se pierde el audio de grabación, ¿vale? O sea, es una gran jodienda pero que no sé muy bien por qué se produce Así que nada, como que me ha mandado a la mierda todo el audio que tenía grabado Y me he encontrado con que tengo un vídeo sin audio y maravilloso Había completado las misiones de Osorok y las misiones de Kali, ¿vale? Porque los he matado ya a todos Lo cual ha estado bastante bien Lo único malo, pues eso, que no se ha grabado, que le vamos a hacer Pero bueno, tampoco vamos a decir que ha sido una gran pérdida Porque evidentemente estamos en niveles muy bajos y nos da un poco igual Esto no sé si quedarme con los daños aumentados o con el... Esto voy a probarlo ahora, ¿vale? A ver qué tal Vamos a hacer, antes de nada, antes de empezar a ir a intentar completar misiones, etc Vamos a mirar un par de cositas que me interesan bastante, ¿vale? Punto número uno Esto, vamos a ver ¿Cómo me afecta? 362, 360 Pierdo daños Pues nada Pues mira que bien Pierdo daños y pierdo armadura, así que... ¡A la basura! Ya está, hora Vamos a abrir todos los paquetitos estos de regalo De la bendita navidad Porque realmente me dan un poco igual Y son objetos que seguro que son incluso de level bajo No, mira, me los está abriendo del nivel este Esperamos, que asumo Asumo, de forma creo que bastante correcta Que ninguno de estos objetos me va a oler para una mierda Pero bueno, vamos a mirarlos por si acaso, a ver Esto dice equipamiento superior Pero no Para el equipamiento superior te lo marca Como que es equipamiento superior simplemente por lo de la fuerza de combate Ya sabéis cómo va esto Pero hay muchos objetos en los que directamente no marca si... Si sube o baja ¿Veis? En este, por ejemplo, no marca si sube o baja Y tiene un matriz en daños que debería de marcarlo como que lo sube ¿Me entendéis? De hecho Más 62 de valor de impacto crítico Que así que me interesa más este Bueno, pierdo unos puntos de vida Son tres más de años Tampoco es que sea una burrada Y voy a perder... No, no pierdo nada Porque puntos de vida el otro da 134 O sea que... Casi que me interesa más ese, tío A ver en cuánto se queda... Y el valor de resistencia Lo que pasa es que pierdo un 6% Pero bueno No, pierdo no Gano ¿Qué cojones? He ganado ahí un 6% de valor de resistencia Y la vida 1840 Y con esto son 1764 O sea, es mejor este cinturón No sé, macho Pero hay cosas que no... No te las marca Y me da un poco rabia En ese sentido Bueno, esto sí que no lo quiero para nada Esto tampoco lo quiero para nada Fuera Sigamos abriendo Creo que no me interesa Venga, vamos a... Vamos a fundir objetos Fundir, fundir, fundir Pero es lo que os digo O sea, me resulta un poco extraño Porque hay muchas cosas en las que no... Las que no sale como me gustaría Si alguno se está preguntando Mira, veis este rifle de precisión Por ejemplo 86-149 Hace más daño que el que tengo Me interesa Daños aumentados en un 9,3 Vale ¿Por qué no? Aumento del radio de alcance Para disparo rápido Y disparo pesado Vale, pero eso lo tiene el otro igual Lo otro que el otro tiene un daño más 13 Y un aumento de los daños críticos Pero casi que me va a interesar más este Ahora lo veremos Eh... Fundamos Fundamos Valor de impacto crítico Es impacto crítico Ojo Ojo Este a lo mejor me interesa, eh Ahora lo miramos Vale, esto sí va a ir fuera Daños críticos más 5,11 va a ir fuera Esto es valor de impacto tal Va a ir fuera Venga, esto fuera Esta es esencia de nieve fuera Ya, ya, ya Sé que no puedo fundirlo Quiero abrir esto, tío Daño de este objeto aumentado En un 21,40 A ver En guantes Me interesa velocidad, pero Estamos en unos niveles tan bajitos Que a lo mejor Incluso estos daños de este objeto aumentado Me interesan No lo sé Vamos a ver De momento Esto sí lo puedo fundir, ¿no? Y ahora vamos a probar el resto de objetos Vamos a ver Si me cambio el arma, ¿qué ocurre? 417 Vamos bien Me interesa bastante Valor de impacto crítico Es la chusta Que bajamos Le tengo puesto solamente una gemita Pero bajamos a un 3% Lo cual es bastante Ñordimer, la verdad Aumento mucho en daños Pero bajo bastante En valor de impacto crítico Así que No lo sé Vamos a ver Valor de impacto crítico Esto sube al 5,52 Y subo a 405 de daños Que junto con este arma Sería un 405 Lo cual Lo cual, lo cual Hago más daños con esto Con esta Con la que tenía Así que yo creo que esto En general me lo voy a dejar así Tengo un poquito menos Pero puedo meter algún crítico A ver Dentro de los críticos Que voy a poder meter, ¿vale? Que son un poco chusti Un poco chusti De más Y con esto voy Bajo daños, ¿verdad? No, aumento un poquito en daños Pero Bajo armadura Bajo resistencias Bajo armadura Y bajo resistencias Tampoco es que Eh No me interesa en ninguno A tomar por culo Bye Hasta luego, Lucas Vale Y vamos a abrir ahora Estos regalitos de aquí Ya estaría Las esencias de nieve Las tiramos El cubo ábrelo también ¿Vale? Nos hemos llevado aquí Un buen gemote Sí, señor Sí, señor A lo mejor lo podemos En esta No, ¿verdad? No puedo usarla Y en esta Me va a decir que tampoco Ya tiene una Solamente puedo ponerle runas Así que Bueno Bueno De estas tres puedo hacer ya una Eso sí Vamos a A llevarnos esto Vamos a hablar con la señora De aquí abajo Y esto A ver Espérate Antes de ir a hacer eso Vamos a ver los objetos Que me han dado Daños críticos Más 6,08 0,06 Al valor de bloqueo Que me da un poco igual Porque no tengo bloqueo Daños críticos Más 4,9 Valor de impacto crítico Del 10,18 Uf Esto Esto puede ser interesante Bajamos un poquito En daños Pero Aumentamos un 4% De De valor de impacto crítico Este sí me interesa Fíjate tú Fíjate tú Que sí que me interesa 2,16 2,21 Sí Aunque pierda un poquito En daños Pero me interesa ¿Qué tenemos por aquí? Nada Nada Valor de impacto crítico Aumentado en un 6,5 En casco En casco La verdad que En comparación con el casco Que tengo Que sí que me viene mejor Ese casco ¿No? Ganamos un punto de daño Que ya ves tú Que no está un poco igual Perdemos un poco en vida Pero le metemos ahí Un poco más a A valor de impacto crítico Poco Pero Algo Daños críticos Daños aumentados Vale Pues esto Más o menos creo que se va a quedar así Vale Vamos a A ver la señora de las joyas Porque creo que tengo que quitar Alguna joyita Esta al menos ¿No? La señora de las joyas Está aquí abajo Bueno Aquí no es señora de las joyas Aquí es señor de las joyas Que por cierto Da un mal rollo Lo flipas el colega Tiene ahí como un ojo Un ojo truco O algo Venga Saquemos esto Creo que ya está ¿No? Porque el resto No hay ninguna que lleve Joyas Vale Eh No vale Pensaba que esto llevaba Más cuatro los daños Y el otro es más diecisiete Nah Esto es simplemente Para los daños críticos Que Que yo digo De momento A ver Evidentemente Todo lo que sea Que no nos salga un amarillo O algo por el estilo La verdad que a nivel de equipamiento Nos va a dar un poco igual Para que nos podamos engañar Ahí mira Podría haber quitado Esta de aquí Eso sí Espérate El cinturón sí que lleva Sí que lleva joyitas Eh Ahí Sácate esto Y ahora se las ponemos Vale Y ahora Combíname Estas tres Vale Ya está Ya tenemos dos de esas Y ahora Vamos a empezar a colocar cosas Vale Lo primero de todo No tengo ninguna más No Vale La de velocidad Que la vamos a meter aquí Y ahora esto Casi que si la saco Vamos a sacarla Le sacamos esta Y combinamos las tres Son gemas de un valor muy bajo Vale O sea que tampoco Pero bueno Como solamente tengo un encaje Y evidentemente No voy a gastar dinero En abrir encajes en esto Pues Me da un poco igual Más Dos con Cinientos treinta Todas las resistencias Por aquí Tenemos chustas Chustas varias Vale Sin encajes Sin encajes Dos encajes ocupados Sin encajes libres Sin encajes libres Pues mira tú Pues mira tú amigo Voy a meterla ahí Entonces Vamos a ponerla en este Y ya está Y así nos vamos con 1814 Hemos perdido ahí un poquito Pero bueno Tampoco Tampoco es Una cosa muy reseñable Vale Vámonos Vámonos Y como os digo Pues he matado He matado a Osorok Y he matado a A Kali Han sido combates Muy intensos Es decir Que he puesto un par de torretas Y han muerto Por la gloria Del poder de mi mente Y ya está O sea que ha sido Ha sido bastante sencillo En líneas generales Vale Vamos a salir por aquí Y vamos a ver si matamos A los Nefertari Que nos faltan Uop Que no es aquí Espérate Mata 25 ¿Y dónde es esto? Sobre el poder de El ajo de la guardia Es mentiroso Bueno espérate Vamos desde aquí Que tengo aquí un teleport Un teleportito De estos ricos Vamos ahí Guardia del mentiroso Vale Así que lo siguiente Va a ser irnos ya A la costa de guardián Porque todo lo que es El ciclo de Aldred Creo que Creo que ya está hecho Porque básicamente Lo que tenemos que conseguir Era eso Venir Acabar con Kali Os pongo un poco En situación ¿Vale? De las cosas que Que he ido averiguando Y un poco De cómo está la historia ¿Vale? Para que Porque como sabéis Vamos haciendo las misiones Y tal Pero no nos solemos Centrar mucho Entre comillas En averiguar De qué va la historia Pero más o menos Más o menos Yo me he querido Ir enterando Y os transmito Lo que Lo que he averiguado ¿Vale? Básicamente Nosotros tenemos Por un lado Lo que es A Kali ¿Vale? Que Kali Como tal Pues es una tía Que en un momento dado Considera que Que tiene que Tiene que convertirse En la suma sacerdotisa De Duria ¿Vale? Y en el momento En el que decide Que quiere convertirse En la suma sacerdotisa De Duria Lo que hace Es que Intenta engañar Al príncipe Aldred Porque Solamente Una persona Que sea de la nobleza Puede convertirla En suma sacerdotisa Para ello Intenta deshacerse Del antiguo sumo sacerdote Cosa que hace Con bastante eficiencia ¿Vale? Porque de hecho Lo mata Y Intenta mancillar El bastón Del sumo sacerdote ¿Vale? Para poder Invocar A Bueno Para evitar Que puedan ver Su magia ¿Vale? Que básicamente La magia Es una magia De engaño Que utiliza Para poder engañar Tanto al príncipe Aldred Porque le muestra Imágenes de costardiente De los dragones Que van a venir Y que se van a cargar Todo Etcétera Etcétera Y por eso Aldred En un momento dado Coge Y se ciega ¿Vale? Se 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 amputa los ojos Básicamente Coge una Una espada La espada Escapanor Que es el otro objeto Que es un objeto sagrado ¿Vale? Y lo coge Y se Se corta los Los ojos ¿Vale? Entonces Resulta que por eso Aldred Aparece Muchas otras veces Con Con la venda En los ojos ¿Vale? Es por eso Porque en un momento dado Pues para no seguir viendo La magia de Kali Coge Y se corta los ojos ¿Vale? Entonces Mientras tanto ¿Qué es lo que ocurre? Que nos encontramos Con que El culto de Nefertari ¿Vale? Que son Son Esta gente de aquí Son a los que Está Kali Intentando Ayudarles ¿Vale? Pero les ayuda De forma tramposa Porque lo que pretende Es Meter Al culto de Nefertari Para luego después Quitarles El El poder ¿Vale? O sea Matarlos de nuevo Y para hacer todo eso ¿Me da tiempo a irme? Uf Madre mía Buenísima Vale El caso es que Coge Os lo voy a explicar eso un poco ¿Vale? Ella coge Ayuda al culto de Nefertari Que Nefertari Hablamos de Nefertari Nefertari Bueno pues Nefertari Se supone que Sabéis que hay un dios Que es el dios de Agatón Que es el que en todo momento El padre Elis Este o Félix O Fidelis O como se llame Nos habla de Agatón Y tal Y o Agatón 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 Bueno pues Resulta que Agatón Es como el creador del mundo Pero igual que está Ese creador del mundo Hay una creadora Y esa creadora es Nefertari Nefertari Parece ser que no es buena ¿Vale? No es una persona agradable Por lo que hemos podido ver El caso es que Coge En un momento dado Utilizan unas piedras Y con las piedras esas Están convirtiendo A los ciudadanos En no muertos ¿Vale? Y bueno pues Esta tía está ahí Ayudándolos Total que al final Vas Acabas con Con Kali Y rompes un espejo Que está utilizando Para Para engatusar A toda la gente Para engañarlo Básicamente Dice Os lo agradezco Ahora concentrémonos en el libro Ajá Al rezar Los seguidores de Nefertari Sacrifican una parte de su alma Y le dan fuerzas con ella Su suma sacerdotisa Reina sobre un inmenso cristal En el que Oh En él se concentra La magia de Ander La fuerza prohibida ¿Vale? Bueno pues Parece ser que La magia de Ander Pues es otra cosita Mira Me han dado por aquí Otro logrete Saqué Unos cuantos logros ¿Veis? Me aparecen por aquí Todos estos Que son Logros que he conseguido El de gente secuestrada Dicen Llevan a hombres Al antiguo monasterio El Lismore Para que luchen Como no muertos Por el culto ¿Vale? Me saqué también Luego después Este otro Que es el del destino Del príncipe Que es por terminarlo ¿Vale? El príncipe Aldred Se ha hecho cegar Para resistir Las visiones del espejo De Kali Que esto es lo que os digo Que por eso se cegó Que por cierto Aquí aparece con barba Pero no tiene barba Cosas Kali la dama Dora de serpiente Dice La suma sacerdotisa Del culto corrupto De Nefertari Se llama Kali Antaño Fue una maga de círculo ¿Vale? Esta ya la hemos matado El destino del supremo sacerdote Esto es el supremo Es el que nos Nos da su bastón ¿Vale? Para que podamos ayudar A acabar con Kali Y nada Bueno pues un poco eso No hemos averiguado mucho más Vamos a ir a la costa ardiente Eh... ¿Dónde está? Costa ardiente Aquí Vamos a ir a la costa ardiente Porque aquí teníamos también Como 4 o 5 misiones Y vamos a continuar por ahí Os he hecho un pequeño resumen De... De lo que ha ocurrido Hasta... Hasta la fecha ¿Vale? Para que tuvierais ahí Vale Tenemos que matar a Dragonios Tenemos que conseguir un cuerno dorado Tenemos que conseguir matar a 40 Berserkers Y tenemos que recoger el escudo Del caballero Alexander Vale pues eh... Vamos a ir por... Por aquí por el centro Porque por aquí hay... Hay de los Berserker Aquí en el centro Y así nos vamos haciendo un poco con todo esto Y alguno dirá Dae ¿Por qué no tienes puesta la cámara? Porque la he quitado Básicamente O sea La he quitado porque me he dado cuenta Eh... Tras hacer la serie de Ark Que... No sé Me apetece más estar ahora sin cámara Total Tampoco... No sé Tampoco es que sean video reacciones Ni nada por el estilo Que necesitéis estar pendientes De... De cómo estoy reaccionando yo En un momento dado Sino que esto es más de... Esto no son los que yo quiero No son los Berserker Esto de hecho no me han dado una mierda Pero los hemos matado todos Eh... No es un video reacción Por lo tanto Da un poco igual Lo que... Como si me estoy sacando un moco ¿Sabéis? O sea, no... No es importante Ahora mismo Lo que yo estoy haciendo Estos, estos son Los que queremos Devil Demony Madre mía Devil Demony O sea, no podías poner Devil Demon O algo así Devil My Cry Me... Me ha resultado interesante Artísticamente La... La serie esa Estaba por ahí también en Netflix Empecé a verla He visto 3 o 4 capítulos No he visto mucho Pero me ha resultado interesante La verdad Y... Bueno Os vuelvo a comentar Eh... Porque me dejasteis por ahí un... Eh... Bueno, pues en los comentarios Me dejasteis uno en concreto Que decía que por qué no empezaba Eh... Con un personaje de 0 para PvP Bueno, como sabéis Ahora el bloqueo... El bloqueo de experiencia Está penalizado O sea, si... Si tú Te dedicas a hacer Un bloqueo de experiencia En un personaje Pues te pueden En un momento dado Sancionar No sé exactamente Cómo funciona eso Porque la verdad Que no me entré muy bien Sé que ya dijeron Que eso no se podía hacer Y que te la jugabas un poco Pero bueno No sé cómo funciona exactamente Así que tampoco Le he hecho Excesivo... Excesivo caso Pero sí que es cierto que Eh... Al margen de eso Hacer una serie De un personaje De... De PvP Podría ser como Para cortarme las venas Directamente O sea, no por nada Como sabéis No soy amante Nada en absoluto Soy muy amante Del PvP Pero no del PvP De los juegos de rol No me llama nada En absoluto O sea, es una de esas cosas Que... ¿Para qué? Mira, Dragonio Esto también hay que matarlo ¿Qué pasa? No sale a la torreta Ahora No me llama nada la atención Pero nada Nada, nada En absoluto El tema del PvP Aquí Más que nada porque Eh... Lo que os he comentado Muchas veces Aquí no depende De tus habilidades Depende de tu equipamiento Y el hecho de depender De tu equipamiento Implica que en un momento dado Te vas a encontrar con gente Que está Tochan o lo siguiente O sea, que se regenera la vida Más rápido Que lo que... Que lo que tú puedas dañarlo Y sinceramente Encontrarme con una persona de esas Mientras que estoy Haciendo un PvP Pues me resulta Completamente absurdo He jugado algunas Algunas de PvP Con el tema de De los... Bueno, de la consecución De los tréboles, etc He jugado bastante PvP Con el mago Dentro de... Dentro de lo que ha sido Las... Las diarias En el 2 contra 2 Y ahí sí que es cierto Que me he encontrado Con gente Que... Que sí que podía En un momento dado Coger y decir Bueno, puedo Puedo de alguna manera Vamos a marcar esto Vale, está arriba del todo Vale, ok Ahora vamos Eh... Puedo en un momento dado Coger y decir Vale, creo que Podría ser capaz De... De acabar con alguno De ellos ¿Sabes? O sea... Porque tienen un determinado Equipamiento Pero creo que puedo A base de jugar Y... Ir haciendo cosas Con las habilidades De que si te mueves Para un lado Que si te vas para otro Que si le metes la pirogola Por aquí Que si le metes el cimbrel Por allá Lo típico ¿Vale? Y dije Bueno, pues vale No está tan mal Pero luego después En cuanto empezabas a ganar Unas cuantas partidas Te encontrabas con gente Que es que te puto reventaba O sea, es que me daba igual Le daba golpes Y se la pelaba O sea, pero de una forma basta Y digo Pues es que no tiene gracia Ninguna Un tema de un PvP así O sea, no sé Entonces Eso Unido a la Ausencia de variedad En el tipo de PvP Porque como sabéis Hay solamente cuatro modalidades De PvP El 2 contra 2 El 3 contra 3 El 5 contra 5 Y el 6 contra 6 En las modalidades De recoger la bandera Del Uy Estos también hay que matarlos No, tú sacas aquí Fíjate Fíjate, por favor Ahí estamos ¿Vale? En esto Habremos sacado uno De los cuernacos ¿No? Vale, perfecto Nos falta otro cuernaco De momento voy a coger Por aquí el escudo Pues Tienes la modalidad Esa es lo del Recoge la bandera La de La salta a la fortaleza El 2 contra 2 Normal y corriente Y el 3 contra 3 Que es como una Especie de arena Pero No me llama nada La atención Hacer una serie sobre eso Puedes hacer un capítulo En un momento dado Que digas Un capítulo Un par de capítulos Que digas Bueno, vamos a intentar Conseguir Yo que sé Vamos a Vamos a jugar Para intentar sacar La primera El 2 contra 2 Que son las 100 muertes Esas Y dices Bueno, pues vale 100 victorias Perdón Dices Puedes intentar Empezar con eso Y dices Vale Ok Pues lo intentas Pero Al final Va a ser Va a ser repetitivo Y aburrido O sea En todos los sentidos Es poco menos que un evento En ese sentido Entonces No sé No me No me llama nada la atención Hacer algo Algo por de estilo Ahora ¿Qué hace? ¿Me disparó una ventija A este hombre? ¿O quería matar A este dragón? Ya ha llegado tarde Creo que ha sido eso ¿No? Más bien Amigo Hay que saber Los puntos de respawn De los dragones Tiene que haber un dragón Por aquí Por el centro también Donde está la banderita Vamos a ir para allá Entonces Lo que os digo No me No me apetece Me apetece Volver a jugar Todo esto Más que nada Por enterarme Bien de la historia Porque bueno Pues hay cosas Que las vas pasando Un poco por alto Vas rápido Vas completando misiones En muchos casos En las que Estás ya Uy Miss click En toda regla Vas haciendo misiones En las que Estás ya un poco Artuzo Están cargando al dragón De aquí ¿Verdad? No me voy a dar tiempo Ni a darle un golpe A ver ¿Qué están matando? Dominic ¿Qué has matado? Bueno Voy a ir para abajo Voy a ir haciendo Los dragonios Y todo esto Y bueno Pues yo os digo Como me habéis dicho Alguna vez Lo del tema ese De Que Porque no hago Una serie completamente Desde cero Y tal El desde cero Si que me Me da bastante pereza Porque Quieras o no Aquí ahora mismo Pues tengo una Una serie de ventajas Una serie de cosas Que no tengo Que no tengo En una cuenta Si empezar a detener Tales como por ejemplo Cuando llegué Más o menos Al level 30 Y poco Creo que era Sin más no recuerdo No me acuerdo exactamente Cuál era el nivel A lo mejor es el 40 O algo así Pero allá hay un Hay un pequeño infierno En el que No puedes subir Prácticamente Y me interesa mucho Irme a pasar Ese puto infiernito En paralelos Me equipo un poco Y ya de ahí Nos vamos a A la zona de De Atlantis Que tengo muchas ganas De rejugar Toda esta zona La verdad Porque hace tiempo Que no la veo Y tengo ganas De rejugarla Pero Con un personaje Nuevo Y cosas así O sea Me apetece esto Realmente 34 35 Y 36 Esto ya No le queda nada Entonces Hay cosillas De ese tipo Que si que me apetece Hacer Y hay otras Muchas Que no la veo En absoluto Pero en absoluto El tema ese De ahora mismo Ponerme a hacer Un personaje Solo para pvp Es algo que no me No me llama nada 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 la atención Y luego Después aparte Yo que se me había Estaba preguntando Por ahí Me escribió un chico De Málaga Para preguntarme Por un tema De equipamiento Para un guerrero Y tal Y si que es cierto Que desconozco Desconozco prácticamente Todo Del resto de clases Esto ya no me interesa Las escrituras rocas Esto me dan un poco igual Ya me mandarán A matarlos Pero de momento Me dan un poco igual Voy a montarme En el caballo vallo Y me voy a ir para arriba Entonces Nada A nivel del guerrero Lo único que puedo aconsejar Es que Que te hagas con Con el escudo El escudo heraldo Que se hablan Bastante bien de él No sé A nivel de arma Que es lo que Pueda ser útil Las sombreras Siempre las del Las del buscabrujas O sea Si que me interesan Por lo menos al principio Lo puedes combinar Con el coleto Pues mejor que mejor Pero cosas así O sea Sé lo general No No sé nada en profundidad Por eso El otro día Por ejemplo Cuando estaban Mantenían ahí Una Una discusión Sobre Cual era el mejor objeto Para el enano O cual era La mejor opción Para el mecánico A vapor En un momento dado Y realmente Es que al final Todo se resume lo mismo Lo que interesa más Es subir hasta el nivel máximo Y una vez que estés En el nivel máximo Dedicarte a hacer cus Para hacer los equipamientos Que realmente te interesen E ir mirando Los eventos Si hay algo en concreto Que te venga bien En cara por ejemplo Pues eso A lo que es el coleto O lo que es la armadura De dragán Y todo ese tipo de cosas Pero si no Al margen de eso Te da un poco igual Mira que ven ¡Hola! Soy tu menstruación Por eso aparezco de pronto Y sangras Ven Ahora yo Muérete Premo Vale Pensaba que estos Me iban a dar Pero no Creo que los cuernos Nada más que me los da El ultra El ultra boss Y Este que hay por aquí Vale ya está Se murió Se mamó Vale Dragonios Interesa Igual Cuando sea Estoy como metido Dentro del carro este Me siento un poco Incómodo Esto no me van a dar Nada Nunca Jamás Forever Never Nunca me van a dar Nada No Por lo menos Hay dragonios De dragonios Interesa matarlo Continuamos avanzando Todo easy bro Así que Ahora mismo Pues es eso Hay un ataque De las legiones ardientes Estas Están Están atacando Costa ardiente Son los hijos Del dragón Estos son Los hijos De heraldo Heraldo El que te mete hostias Que parecen caldos Vale Vamos a ver A ver Pues se ha caído por aquí Algo interesante Que me imagino Que no Para no perder la costumbre Eh Valor de armadura Me da un poco igual Y nada Daños críticos Esto que también Estaba para vender Eh Vale Vamos a ir mirando por aquí Eh Consigo un cuerno dorado Ya está Esto también Y que me falta La sala De los dragonios Vale Pues Vamos a ir ya Directamente por las salas Y así completamos esto Y nos hemos hecho Cuatro misiones En un momentito Pero las salas No parece que tengan Muchas ganas De soltar alas ¿No? Por lo que estoy viendo A ver Vale Tres No No me mates A mis dragonios No mata A todos los demás Que quieras Pero los dragonios Son míos Joder Ahora tengo que ir Hasta allá abajo Te lo mato Primo No te preocupes No me hace falta En absoluto Vale Vamos a ir para abajo Ha aparecido Dragonios Allí Anda Pero si hay dragonios Aquí también Que no me mates A los dragonios Los dragonios Son de papa Vale Aquí De verdad Tengo que ir Hasta allá abajo No verdad Mira Por aquí van saliendo Va habiendo Un rico respawn De dragonios De todas formas Esta misión Parece un poco Más coñazo Que el resto No sé por qué Pero bueno Ahora hay que completarla Digo Conseguido equipamiento Por los loles Eso ni para acá Y a ver si Sacamos de aquí Todos los dragonios Que nos hacen falta Aunque no me parece Que haya muchos La verdad Y si este cabrón Se dedica a matarlos También Pues me cago En su Puta estampa Gadni Cabrón Deja mis dragonios Son míos Me los merezco Vamos para abajo Eh Dragonios Creo que no es necesario Irse tan lejos Realmente Porque Parece que hay Bastante respawn Más o menos Si vas yendo Izquierda a derecha Deberías de Poder hacerlo fácil Disparado a cuenca En cuenca Ahora mismo Se han caído Las casas colgantes Del petardazo Que les acabo de pegar Vamos para arriba Vale No por aquí Hasta luego Que rico el café Vale Zumba 6 de 12 7 de 12 Esto es lo malo Que tienen este tipo De misiones Que cuando te las ponen En sitios de estos De naturaleza virgen En lugar de mazmorra Aunque hay respawn Suele haber mucha gente Y al final Conseguir tú Tus cosas Implica que Te tienes que tirar aquí Un ratazo Matando Veneno Oh Bien No hay 12 Me queda menos Fuera No me jodas Tío Otra vez hasta la otra punta Really Tendrá que aparecer más Por aquí No me jodas Mira ves Ahí arriba Hay otro Vamos para allá No me interesas Me acuerdo a lo que penaba Con los Con los tíos Estos más Y ahora fíjate Que es lamentable La forma La forma tan Repelente Que tengo de matar gente Ahora mismo Es repelente Realmente Vas pasando Y se destruyen A tu paso Además que aguanta El mecánico No te creas tú Que Que es de papel Como le pueda pasar al mago Que este aguanta O aguanta de momento A lo mejor luego Resulta que es un mierdazo ¿Sabes? También es cierto Que estos No me deberían de plantear Demasiadas Demasiadas problemáticas Evidentemente Vaya No me han dado ninguno Venga Vamos ¿Para dónde? Aquí Si esto es alguno Tiene que darlo Ahí estamos Vale Pues ya estaría Misión Completed Misión Accompleted Venga Vámonos Vamos a entregar Estas cosas Tenemos que ir Al campamento De la resistencia Campamento De la resistencia Aquí es donde Empecé la serie En el campamento Este Venga Cojamos Tengo misiones nuevas Además Como me temía Estas salas Muestran los mismos efectos Y apenas se diferencian De los hijos del dragón Salvo por el tamaño No pueden ser casualidad Se multiplican Y sus hijos Solo pueden volar Porque son pequeños Por el momento Vamos que están Los dragones Fallando como perros Bien Esos dos monstruos Habían enviado ya Una infinidad de hombres Junto al creador Ahora beberéis de sus cuernos Oh no Vos deberéis llevar Los cuernos Sobre vuestra cabeza Sobre vuestra cabeza Para que todos vean Que tuvisteis el valor De acabar con ellos Vale Habéis encontrado mi escudo Pero está roto Y Hugo Ellos Todos No lo han logrado La fortaleza La fortaleza Lleva a generaciones Prácticamente desprotegidas Los miembros del culto Sabíamos tan poco Y hemos regresado Demasiado tarde Lo siento Alexander Campbell Tu hijo Ha muerto Vale Me han dado un Capucha con cuernos dorados Esto da algo 21 armadura Esto tiene 237 La otra Esto lo único que tiene Que es un objeto único A lo mejor si me lo pongo Oh 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 Tengo una enana Con cuatro cuernos Ya está Lo único Para lo único que ha servido Ok Tu determinación me impresiona Minidae Les ha demostrado Que no renunciaremos A la costa de Swordfall Sin una batalla Pero ellos tampoco Soy Minidae ¿Qué esperabas? Los berserker pirómanos De la costa accidente Son una amenaza difícil de aplacar Vuelven una y otra vez Y reavivan el fuego Casi extinguido Acaba con ellos Por favor Vale Tengo que ir a por los pirómanos Ahora Que tengo un punto de talenta Disponible Pues me como un garrón De la gran flauta Porque no puedo Darle a nada Ok Nada Hasta luego Vamos a coger por aquí Misiones Necesidad de armas Ha llegado a mis oídos Que el enemigo Ha logrado tomar la fortaleza Toda la gente aquí Necesita armas Y yo estoy dispuesto A vendérselas De alguna forma Tengo que recuperar mi negocio ¿Podríais conseguir Algunas armas del enemigo En la fortaleza? Amigo A lo mejor A lo mejor Oh Capítulo 2 Hicksun Dracones A lo mejor Tu Tu voluntad No es la mejor Los guerreros Se quejan en el campamento De que el enemigo Posee armas Cuyas víctimas Sufren un espantoso tormento Tengo el presentimiento De que algo está pasando Traedme una espada sangrienta En la armería En el santuario de Tegan ¿Podéis hacerlo? Ok Eh What else Vale Esta es de la De la principal Estas son las amarillas Se han recibido informes Sobre el descubrimiento De la necrópolis De la fortaleza En la que se encuentran Enterrados los constructores Del antiguo templo de Agaton Que ahora no es más Que un montón de ruinas Rescatar los secretos De sus hazañas Antes que el enemigo Se nos adelante Ok Primo ¿Qué tenemos por aquí? Padre Amadeus Me siento como si fuera El fin de los días Se han levantado Los no muertos Su falso ídolo Nefertari Y no su creador Los ha convocado A la batalla Hija Os suplico Que acudáis Al santuario de Tegan Y aportéis paz A las víctimas Vale ¿Habéis de vuelta La paz a las víctimas? No tío Acabo de empezar He oído rumores Sobre la existencia De no muertos En la isla de Torre Petra No puedo creer Que esas criaturas Sean capaces De cruzar el agua Me gustaría saber De dónde vienen Os lo ruego Hija mía Buscad alguna pista Sobre su procedencia Pues vienen Debajo tierra Eh Joder Que de misiones El atento Bran Ha conseguido atrapar A un interesante prisionero Que se filtró En nuestro campamento Desde que atrapamos Ha guardado silencio Intentad sacarle Algún tipo de información Pero solo mediante la palabra Eh Os lo advierto Vale Estas son las misiones Del pavo este Del zorrilla ¿No? Sabemos que los nigromantes Del culto Trabajaban en un experimento En el santuario de Tegan Un explorador Ha descubierto Que los avances realizados Se han documentado En cuatro tomos Vuestra tarea Es encontrarlos Y llevárselos a Rosán Vale O K ¿Qué más tienes? La resistencia Anda escasa de alimentos En la isla de Torre Petra Cerca del antiguo molino Debería haber más harina Mi gente no se atreve A acercarse hasta allí Encontrad un camino Hacia la isla Desde la costa ardiente Después de llevarle Las reservas Al mercader Kenneth Vale Anguadels Que veo por ahí Una que puedo entregar ¿No? Ah mira Este es el prisionero Infiltrado cautivo Ahorrar las molestias Mi señora No tendréis más éxito En la búsqueda Del risk Que vuestras camaradas Que registran los alrededores Del campamento Dando palos de ciego Nosotros también tenemos Un rehén ¿Sabéis? En algún momento Se derrumbará Y hablará Mientras que yo Jamás revelaré nada Ok Ahora hablo con este Le digo No va a decir nada Risk Supongo que con eso Se refiere a su base Aunque ignoro A que hacen referencias A siglas Si cree que no los encontraremos En los alrededores De nuestro campamento Quizás deberíamos ampliar Nuestra búsqueda ¿Puedo contar con vuestro apoyo? Por supuesto Hombre Siempre estoy ahí Busca en la costa ardiente Una entrada de ese risk La base oculta De nuestro preso Si la encontrá Debes intentar acabar Con tantos enfrentados Como podáis Y comprobar Si tienen realmente A uno de los nuestros Vale Pues vamos a ello Vale Lo primero Es torre petra Que es por ahí abajo Si mal no recuerdo Vamos a ir para allá Vamos a empezar Por ese punto Podría haber ido Por abajo Pero bueno Da igual Vamos por aquí Estos son los No Hay unos que han dicho Que eran como Incendiarios O algo así Tengo que acabar con ellos Hola Reymor Harina para el príncipe En torre petra Está llena de esqueletos Además el molinero Se ha vuelto loco Y ha comenzado a matar A los paisanos Una locura Como os decía Una locura Vale Este humor está Un poco regulero Cuidado En torre petra Vagan multitud de esqueletos ¿Os atreveréis a entrar? Si queréis harina Debe llegar hasta donde Se encuentra el maldado molinero Se ha mezclado con seres oscuros Y ha comenzado a asesinar a los paisanos Una locura Os digo Una locura Vale Pues venga Vamos para allá Entremos pues Porque Me la pela No sé cuánto tiempo Llevo grabado Pero Vamos a terminar esto Por lo menos que Veamos un poquito Lo que es el mapa este Que luego después Este mapa Es el mismo que se utiliza En Q No sé cuál es Creo que es Q3 Creo que era Q3 Q1 es Es el tutorial Q2 es el bosque de la que la re Q3 Tiene que ser esto ¿No? Torre petra No recuerdo Lo mismo recuerdo mal A lo mejor es Q4 O algo así A lo mejor es Q4 De hecho Porque creo que Q3 Es la de Es la de Osorok ¿No? Creo que sí Madre mía Que pedazo de vuelta van a dar ¿No? A ver Que venís por aquí Os mato por aquí No Que no sea por mí ¿Eh? Yo os mato donde haga falta Hago servicio a domicilio Vale Tenemos que ir arriba A lo del molino Pero mientras tanto Como hay que matar a los no muertos También y todo esto Pues Vamos limpiando un poco Lo del tema este Lo de los molinos Y los no muertos Me recuerda mucho a A Warcraft Simplemente Me parece ahí Como una repetición Un pequeño refrito Un pequeño guiño De alguna manera A la historia Principal de Warcraft 3 Pero Yo que sé Tampoco está mal Hacer guiños De hecho Si yo hiciera un juego Haría algún guiño Lo que pasa es que tampoco Basaría mi historia principal En eso Haría guiños Propiamente dicho No, tranquilo Si vais a morir todos Le vais a dar Dineritos a papá Así que no os preocupéis Ah, basta Ahora esto Se lo podemos meter Un poquito Aquí Vale Por ahí Ya muéranse Vaya Me la he comido Bien Esto por aquí Esto por aquí Inventario lleno Vaya What a surprise Más 5 a los daños Esto sirve para algo 97 de vida 113 Aumentos de puntos de vida Nah Realmente no vale para nada Ah Mira El molinero Hola Vengo a acabar contigo Como veis Los combates Son muy intensos ¿Vale? O sea En general Con este buen señor Es todo Bastante easy Tengo que tirar algo Para poder llevarme la harina Creo que va a ser el casco Este botón Un casco de mierda Si anda Tira la capucha Me da igual Vale Vamos para abajo Creo que tengo que matar todavía Gente Aquí Así que Vamos al lío Hacemos esto Matamos a los que nos faltan Nos vamos a entregar Venid, venid Por favor No os cortéis Vale Pues ya estaría Vamos a ver si podemos juntarnos Pocos Como veis Algo difícil Realmente complicado Te puedes cargar a un montonazo de gente Tío Simplemente Buscando un sitio adecuado Te haces aquí la de 300 Te metes en un acantilado Y a tomar por culo Y todos a morir Y que vengan Los reyes que se crean dioses Que quieran que te los Puto ventilas A todos Tres de diez Ah, de las pistas Aquí hay Para todo el mundo No os agobiéis Y al final Lo cierto es que Utilizas Cuatro habilidades Tío No utilizas más Vamos a poner esto aquí Aquí Y hacia allá Ya están Y ya está Madre mía Que dificultad Me siento abrumado Ante la dificultad De estos Retos Que me plantea Ahora mismo El juego Que fácil es Con el mecánico Agaporti Da asco De lo fácil que es Me gusta O sea Así es como me gustan Los juegos ¿Sabes? Que no tenga que preocuparme Que simplemente me dedique A ir paseándome Mientras que la gente Muera a mi alrededor Es súper bonito Es disfrutable Que se dice Disfruto bastante Con este personaje En ese sentido No es un personaje Estresante En modo alguno Que digas Bueno es que tengo que Tengo que andar Haciendo aquí 80 mecánicas Tal no sé qué Que me imagino Que a nivel de saltos Como siempre pasa Luego después habrá Unas CDs De puta madre Que tendrás que estar Haciendo ahí Unas combinaciones De teclas Que vamos O sea Ríase Bill Gates Programando Windows De lo que tienes que hacer Tú en el teclado ¿No? Pero Lo que es de momento Esto se basa En poner torretas Y ver como la gente Muere a tu alrededor Y ya está No hay que hacer nada más Así que lo hace Bastante bastante disfrutable Creo que no hay Más No hay más Vale Pues vamos a salir Y a volver a entrar Pues Y ya está Y así lo termino Porque tampoco Me queda tanto Y total Creo que nos podemos Permitir Un ratito Más de vídeo Volvamos a entrar El hombre ese Tiene que flipar ¿Sabes? O sea Te ve que vuelves Y dices Ah Vaya Me he dejado por matar a alguien Y vuelves otra vez El tío tiene que estar ahí Vamos Subida ahí En su En su casa Mirando desde Mirando ahí desde el balcón Diciendo, pero ¿y el pavo este qué le pasa? ¿Sabes? O sea, coge, se da la vuelta Estoy exterminando una población Dejadme, tranquilos Es una putada lo de que no pueda recoger objetos La verdad, para que no vamos a engañar Pero bueno, es aceptable Muéranse Vale, va para estar Vale, 9 de 10 Ya le queda poco a esto Una pistita más Y lo tenemos, done La verdad que el rocket launcher este Tampoco lo estoy utilizando, pero nada Que es como una super habilidad y tal Normalmente suelo pegar el petardaco gordo y ya está Suele ser bastante Bastante útil la habilidad esa Morido, por favor No sé si a esto le podré pegar ahora desde aquí Es un poco el cohetazo este Es un poco como la habilidad de esa aniquilación, ¿no? Es como la... O al menos parece un poco Como el meteorito, como tal O sea, una habilidad que tiene un cooldown superior Porque se supone que su daño es bastante más elevado Aquí tampoco me hacía falta poner esta, pero bueno Pues está, está Vale Para que haya arqueritos Este me da un poco igual Quiero matar a los otros A estos Esos son los que me van a dar las pistitas A pasar Está bien el cohete ese, por cierto Le he visto utilizar en PvP Lo que pasa es que lo veo muy lentorro, ¿sabéis? Vale, vamos a mirar de aquí Que es lo que nos falta Si es que nos falta algo Yo creo que sí Son estos, creo, los que me tienen que dar La última pista o algo así Pues ya la he cogido Llevarle la harina Encuentra el Rist Eso no es aquí Eso no es en Torre Petra Vale Vale, pues De Torre Petra me falta por llevarle la harina al molinero Y ya estaría Así que Vámonos Para la city, pues Que por aquí está todo Dono, donete Vamos a entregar por aquí arriba Un polvo blanco Decís Enseñadmelo Parece harina Pero es coca Los no muertos deben haber salido del molino Así que los rumores del malveado molinero de Torre Petra Son ciertos ¿Cómo puede un simple molinero controlar a los no muertos? ¿Tendrían algo que ver las ruinas de Torre Petra? Por favor, volver a ese lugar y buscar alguna pista, hija mía Vale ¿Y este de aquí qué? Entregar la harina Ah, por fin habéis llegado Mostrármela Oh, vaya Creo No estoy seguro de que esto no es harina Al menos no de trigo No nos la vamos a comer Es farlopa, colega Es para las fiestas buenas Te lo imaginas Ahora todo el campamento ahí Lleno de gente Con las narices blancas Que la harina no es comestible Mal asunto entonces Pero espero que salgamos adelante Sin embargo habéis matado al molinero malvado Y salvado Torre Petra Os lo agradezco Vale, ok Pues ya está chicos Pues lo voy a dejar por aquí Y en el próximo vídeo Pues continuamos un poco Investigando sobre Sobre los rastros de cocaína Que vienen de Colombia ¿Vale? Chao, chao Nos vemos Nos vemos Gracias por ver el video.